Y con la bendición de Dios Alba Dios, sentimientos sin fronteras Johncito López y Eber Córdoba Estoy llorando por un amor Estoy tomando por una decepción No vale la pena seguir así Mi corazoncito sufriendo está Tú no debiste jugar así Porque yo siempre te amé de verdad Puras mentiras me diste a mí Yo inocente creí en tu juego Tú me dejaste herido el corazón Ya no sufras corazón Déjala que se vaya Si ella te pagó muy mal Pronto la parará Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Algún día encontraré Un amor que me quiera de verdad Un amor que sí me sepa amar Tú no debiste jugar así conmigo Por tu traición Ahora estoy perdido en el licor Diógenes Takure La pluma de la inspiración En Lima Milton López Zurita Estoy llorando por un amor Estoy tomando por una decepción No vale la pena seguir así Mi corazoncito sufriendo está Tú no debiste jugar así Porque yo siempre te amé de verdad Puras mentiras me diste a mí Yo inocente creí en tu juego Tú me dejaste herido el corazón Ya no sufras corazón Déjala que se vaya Si ella te pagó muy mal Pronto la parará Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Algún día encontraré Un amor que me quiera de verdad Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Algún día encontraré Un amor que me quiera de verdad Un amor que sí me sepa amar Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Algún día encontraré Un amor que me quiera de verdad Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Algún día encontraré Un amor que me quiera de verdad Un amor que sí me sepa amar En Piura Estudio Peñas Producciones Un amor que sí me quiera de verdad 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 Gracias por ver el video.